Los días 19 y 26 de septiembre se celebrarán dos citas para la convocatoria de captación de atletas del Club Atletismo Estepona, con el fin de preparar la nueva temporada. Será a las 7 de la tarde en el recinto ferial y deportivo para niños de todas las edades y también se pondrá en marcha una sección para alumnos de 3 a 6 años. Igualmente habrá grupos para entrenamientos de adultos. El objetivo de la Escuela de Atletismo es aprender y perfeccionar actividades como la carrera, el salto de altura y de longitud y el lanzamiento de peso. El curso empezará el día 1 de octubre con entrenamientos dirigidos por monitores y entrenadores titulados.